hola hola qué tal muy buenos días a todos bienvenidos una vez más a este ciclo de origami en vivo que se llama plegando juntos yo desde mi casa y ustedes desde la suya hoy domingo 26 de agosto del 2018 un día espectacular acá en buenos aires hay mucho sol hace frío pero por suerte tenemos el solcito que nos acompaña para hacer un ratito de origami juntos si tenemos preparado un papelito que yo ya les vine anunciando desde antes y la idea de estas clases es que hagamos una pieza de origami en vivo ustedes en su casa yo desde acá y nos conectamos desde internet por internet desde cualquier lugar del país y del mundo porque hay gente que mira desde otros países también así que ahí veo que se empiezan a conectar y a saludar acuérdense como les digo siempre en todas las clases en vivo que yo solamente veo un ojito acá arriba con la cantidad de gente que se va conectando pero no veo quiénes son así que si no me escriben no puedo saludarlos ni saber quiénes son los que están conectados ahí veo que se están sumando que está joana van y marajana muy bien quién más meli gabi virginia bueno díganme quiénes son los que se conectan por primera quienes enganchan esta clase por primera vez hay algunas que ya ya sé que vienen desde muchos domingos que nos venimos viendo pero hay algunas que por ahí enganchan la clase está por primera vez entonces les cuento un poquito de qué se trata y mientras hago un poquito de tiempo para que se vayan conectando y y nos podamos podamos ponernos a hacer origami bueno tarde un poquito bien conectarme porque estaba terminando de preparar los papelitos del sorteo de la vez pasada la clase pasada hicimos una estrella mágica que se transformaba en rueda y con todas las fotos que fueron mandando hoy hago un sorteo de un pack de papeles de felicidad market y unas microfibras de filgo a ver lo tengo que ha preparado el pack de papeles va a ser este a ver quién se los lleva hoy este pack de papeles de felicidad market y este este blister de microfibras de filgo así que trae estos cuatro colores muy lindos tengo más para sortear así que en las próximas clases también sorteamos otros productos de filgo así que hoy con alguien se va a ir estos dos productos con las fotos que han mandado de la vez pasada acuérdense para los que recién se se suman a estas clases que tenemos un grupo privado que se llama plegando juntos con claris claris soy yo donde ahí compartimos todas las fotos de las cosas que venimos haciendo en los vivos si después está la fanpage de plegando juntos acá donde se transmiten las clases en vivo pero no podemos subir fotos en este en este espacio entonces lo hacemos en el grupo y también estamos en instagram en instagram como plegando juntos y como origami al alma cualquier foto que ustedes publican de alguna de las clases que hayamos compartidos acá acuérdense de poner el hashtag plegando juntos así se si ustedes hacen clic en este hashtag van a ver todas las publicaciones que fueron haciendo la gente o los que fueron participando de la clase si bueno quién más se suma hola sara verónica también está por ahí inés quien más anda por ahí caro hola caro caro y felipe muy bien sí que a felipe lo vemos plegar a no felipe es de otra caro el niño que plegó las las estrellas pero caro también está ahí con felipe un besito para feli hola laura rosana muy bien quién está más mar y te mar y te muy bien ahí estaba mirando quiénes estaban bueno cómo se hace qué cosa a ver no sé cómo es el tema del hashtag el graciela los hashtags que se usan en facebook en instagram y demás pones el asterisco numeral el asterisco numeral no es el loguito numeral del teclado y una palabra todas juntas sin espacio plegando juntos hashtag plegando juntos pones el numeral plegando juntos entonces eso automáticamente se pone como en color azul cuando lo escribís o cuando lo publicas y la gente si hace clic sobre eso puede ver todo las publicaciones de los hashtags que fueron diciendo con este hashtag en particular si yo hago clic sobre plegando juntos el hashtag plegando juntos voy a aparecer el listado de todas las fotos de la gente que fue compartiendo con este hashtag se entiende más o menos hay que ir probando sí bueno cuando termina la clase de hoy de este vivo voy a conectar por instagram también sí así que las que quieren hacer otro muñito más lo se conectan en instagram de origami al alma y hacemos otro otro de nuevo para la gente que usa instagram sí bueno a ver qué están diciendo por ahí ahí está y luciana puso el hashtag acá si yo lo pongo lo pongo también en la publicación arriba en el vídeo está puesto plegando juntos ustedes hacen clic en ahora no lo hagan porque están viendo el vídeo en vivo pero arriba en la descripción del vídeo yo puse lo que vamos a hacer hoy y puse que estamos plegando juntos con el hashtag y si hacen clic ahí que está en colorcito azul van a ver todas las publicaciones que hubo con este hashtag bueno pequeña clase cita sobre hashtag bueno qué es lo que vamos a hacer hoy primero vamos a hacer el sorteo de estas dos cositas que ya tengo los papelitos preparados por eso me retrasé un poquito y hoy lo que vamos a hacer son estos moñitos sí que sirven para decorar paquetes por ejemplo para lo que ustedes se les ocurra saben que el origami da para un montón de cosas para decorar para hacer tarjetas para regalar para lo que se les ocurra sirve ahora tengo otro que hice más bueno ahí está tengo estos tres demuestra que fueron los que fui haciendo y mostrándoles en las clases este moñito está en este libro que ya muchos lo conocen pero tengo todo acá atrás en este libro que se llama que la bolidámica ya muchas lo conocen ya lo he sorteado dos veces hemos hecho otros tutoriales otros modelitos de este libro hicimos el panda hicimos que más hicimos de acá pero en que me acuerde el panda lo hicimos con sky teddy que se lo ganó virginia el libro y después hicimos de acá hicimos varios pero en que no me acuerdo que fue hicimos la florcita si ahí me acuerdo hicimos la flor de cinco o cuatro pétalos no me acuerdicimos la mamá busca también está que se lo ganó daiana el libro y bueno no me acuerdo la que más hicimos pero ya hicimos varios proyectos de este libro que es un precioso en realidad está orientado de son dos piezas de origami diseñados por mí su tama que es una artista japonesa es ilustradora y hace origami este librito tiene muchos proyectos de origami para dejar mensajitos entonces en el demonio ella le escribe acá escribe por ejemplo para y de acá para un regalo por una tarjeta para lo que quieran lo mismo el panda el panda servía para escribir mensajes acá que ya lo hicimos si buscan en youtube está el vídeo en la fanpage también está el vídeo de cómo hacer este panda para las que se lo perdieron a ver qué andan diciendo por ahí si lo conocen es re lindo este libro bueno este es el último que tengo ahora para sortear vamos a ver si me mandan más esto se los mangué de vuelta me mandaron dos el que sorti la vez pasada con las zapatillas y este que los tiene un poquito y lo estamos ordenando ahora entonces con todas las fotos que manden de el moño que vamos a hacer ahora el domingo que viene hacemos el sorteo de este libro hago papelitos saco y la que sale sale ganadora no voy a hacer el concurso de más me gusta ni nada por el estilo es así mandan la foto y piqui saco papelito y también voy a hacer el sorteo de un pack de papeles y lo que no sé es si hago dos sorteos o sea para una para uno el libro y la otra un pack de papeles o hago parte de papeles y libro para una sola persona eso después lo vemos sí que están hablando los hashtags y eso bueno de los libros y demás muy bien bueno me pierdo si si me pongo a leer los mensajitos bueno para hacer este moño a ver esperen que voy a acomodar acá vamos a necesitar un papel cortado de 10 centímetros por 15 centímetros tiene que ser medio rectangular para que no salga con esa forma así por eso yo les dije que tengan preparado el papel yo voy a usar este papel que es de felicidad market es rayadito y del otro lado blanco este todavía no lo corte está de tamaño 15 por 15 ahora lo voy a cortar junto con ustedes cuando de vuelta a la camarita lo voy a cortar solamente marcar 10 centímetros y cortar lo que sobre ella me queda la medida para hacer este moñito sí bueno entonces lo primero que vamos a hacer ahora es dar vuelta a la camarita y hacer el sorteo de la clase pasada con la estrella mágica a ver así porque virginia seca se ganó el libro bueno civil así no te lo ganas de mirar si te lo ganas dos veces virginia ya se lo ganó la vez pasada va a participar de la clase igual yo pongo todas las fotos y hago los los papelitos y después porque a ver los sorteos que yo hago de las clases es para la gente que vive en argentina porque no puedo hacer el envío de el premio al exterior porque es un sale muy costoso entonces las que mandan fotos que yo sé que son de otro país yo publico la foto con el nombre y todo pero no las incluyo en el sorteo si me da pena la verdad que me da la lástima pero es medio imposible hacer un envío al exterior bueno voy a dar vuelta a la camarita y ya arrancamos y a ver esperen y piqui piqui ahí ubico el teléfono acá tengo mi latita la tita que me regaló marisa que creo que anda por ahí conectada con todos los nombres y vamos a hacer hola belén bueno hago sorteo de papeles y del libro la vez que viene así ganan dos personas es verdad eso es verdad bueno vamos a hacer el sorteo de esto que les mostraba antes un pack de papeles de felicidad felicidad market y el pack de fibras de filgo si microfibras muy bonitas bueno hola marty hola estefanía muy bien bueno mezclo ahí y voy a sacar un papelito ni siquiera los dobles miren están cortados y metidos así escritos a mano las apuradas antes de arrancar con la clase bueno voy a sacar un papelito a ver quién se ganan los papeles y las fibras de filgo ahora vamos a agarrar uno cualquiera y se lo ganó sara felicitaciones ahora te ganaste los papeles y las fibras de filgo después te las mando por dayana sara es conocida de una compañera de trabajo así que le manda hacemos correo por por day bueno felicitaciones qué bueno que ganaste de poner recontenta mañana los llevo y te lo mando esto muy bien vamos a dejar a un costadito esto muy bien y vamos a ponernos con nuestro trabajo desde hoy que son estos moñitos muy simpáticos pero en que me ubico bueno como les comenté anteriormente vamos para hacer este moñito vamos a tener que usar un rectángulo de papel de 10 centímetros por 15 este papel que tengo acá es de 15 por 15 entonces yo lo voy a marcar y ya lo voy a cortar de la manera que me me sirva así yo lo que hago es marcar acá 10 centímetros de alguna marquita ahí está estoy preparando el papel ahora sí porque yo no lo corte entonces lo que hago es doblar ahí por la marquita si tienen pueden usar regla y cutter para cortarlo si yo uso este práctico ahí está entonces esto lo voy a dejar lo voy a apartar y voy a trabajar con este rectángulo sí que es de 15 por 10 para que me quede un bonito de este tamaño sí bueno vamos a comenzar ya tienen todas el papel preparado después la que quiere cuando terminamos este vivo paso a el instagram de origami al alma y lo volvemos a hacer por ahí sí para que se pierda igual es muy fácil de hacer este bonito es muy muy fácil bueno el cúter este está difícil de conseguir en cuanto tenga les aviso origami teca tiene uno parecido es el mismo sistema sí bueno vamos a empezar con el papel blanco para arriba este pueden usar cartulina pueden usar cualquier papel puede ser del mismo color de los dos lados se va a ver de un solo lado el papel entonces yo voy a empezar con el papel para abajo el color que quiero que me quede mi moño para abajo sí y ahí empezamos si tienen blanco de un lado lo ponen para arriba y el color del moño para abajo lo que vamos a hacer es doblar el papel a la mitad al medio así fíjense qué lo tengo ubicado esta es la parte que mide 10 centímetros y esta es la parte que mide 15 entonces lo dobló así al medio lo dobló y lo abro sí para marcar esto y ahora lo que voy a hacer es llevar este lado y este otro lado hacia la línea media arrancó primero con uno y después hago el otro sí entonces llevo este lado hacia la línea que acabo de marcar en el centro y lo mismo hago de este lado ahí está hoy estoy trabajando con fondo verde porque justo agarré un papel rosa y para que no se confunda con el fondo ahí estamos bueno una vez que hice esto que me queda como una puertita así lo que voy a hacer es doblar este diseño a la mitad o sea llevo este lado hacia éste ahí yo trato de no girar mucho el papel y demás para qué les sea más fácil a ustedes pero ustedes lo pueden acomodar como quieran sí muy bien una vez que doble el papel así lo dejo así dobladito fíjense que está así lo vuelvo a doblar a la mitad todo agarro estas dos o la pitas que quedaron de este lado y lo dobló al medio ahí sí hola cintia que se suma y hola marisa bueno tenemos esto así dobladito entonces qué vamos a hacer ahora vamos a levantar yo tengo esto así apoyado en la mesa entonces lo que tengo que hacer es la primer solapita ahí la tengo que abrir de esta forma fíjense que esto se levanta un poco entonces traten de que quede así ubicadito ahí entonces voy abriendo esto así y lo que tengo que hacer es bajar esto de esta manera si este pliegue que se marca acá lo hacemos coincidir justo con esta línea de acá ahí sí ahí lo repito si vuelvo para atrás para que lo vean de vuelta teníamos esto así y lo que hago es abrir esta solapita abrir todo esto y este triángulo que se va formando acá presión o para que me quede de esta forma así bueno esto que hice de este lado lo voy a hacer del otro como hago fíjense cómo giro yo el diseño yo lo tengo así acomodado lo que hago es dar vuelta esto así ahí y ahora tengo que hacer lo mismo con esta solapita sí la tengo que levantar así y este triangulito presionarlo ahí para que me quede de esta forma sí hasta acá estamos todos llegamos bien hasta acá si no me dicen a ver hola hola florencia hola mirta hay que se suman recién bueno hasta acá llegamos la primera que me dice sí y sigo bueno stefanía va bien sara también muy bien las que están más cancheras esto es una pavada digamos hola alejandra muy bien rebeca muy bien inés muy bien virginia gabi bueno entonces como seguimos vamos a bajar esta solapita que tenemos de arriba la bajamos así si me tiene que quedar esto así listo y lo mismo tengo que hacer del otro lado entonces doy vuelta y y vuelvo a bajar esta solapita si me tiene que quedar así liso de un lado y liso del otro tiene que quedar así esto parece un lápiz miren porque por mi papel rayado justo bueno así es como tiene que quedar ahora el modelo liso de un lado liso del otro sí que hacemos ahora vamos a levantar este lado y lo vamos a hablar fíjense que así nos queda dentro entonces esto lo vamos a doblar justo por ahí por donde empieza es este pliegue lo vamos a doblar ahí ah no esperen esperen antes de hacer eso me parece que falta un paso esperen esperen que voy al tutorial al libro porque me parece que falta un pasito esperen vamos a chequear por las dudas ah no está bien vamos bien por ese lado si esperen que marco acá por las dudas ahí está si tenemos que hacer esto doblamos esto para acá ahí justo a esta altura donde empieza este pliegue de acá adentro ahí lo doblamos lo doblamos y lo mismo hacemos del otro lado como hacemos yo lo giro así y vuelvo a doblar así para este lado si ahí y ahí fíjense que de este lado me quedó esta parte que es así si bueno y de este lado tenemos esto así y así bueno ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente yo voy a ubicar el papel así porque me es más fácil para plegar fíjense que acá arriba me sigue quedando toda esta parte ahí estamos y teniendo en cuenta esta línea que nos quedó acá marcada vamos a doblar esta punta agarro todo esto así no todas las dos sino que hay una y dos la primera doblo la esquina para aquí si todo lo mismo hago de este lado doblo toda la esquina para acá ahí está así esquinita y es que ni y esquinita se corta chicas qué pasó a ver esperen se cortó se puso negro qué onda a ver a ver pantalla negra dice díganme si se ve si estamos todos acá mariela qué parte repito inés lo ve perfecto florencia dice que no se ve florencia se ve bien yo veo bien bueno ahí lo van viendo bien bueno estamos acá en esta parte se había cortado en qué parte se cortó estamos bien en esta parte porque no sé en qué parte se habrá cortado bueno a ver voy para atrás un poquito por las dudas teníamos esto que era tipo casita y así y yo les dije que doblamos esta parte para acá dábamos vuelta y doblamos esta otra parte por acá sí y después nos quedaba esto así de este lado y esto de este estoy repitiendo estos últimos pasos por las dudas bueno verónica debe ser tu celular pero bueno no sé bueno ahora tengo ubicado esto así de esta forma así se cortó cuando yo estaba así esta casita tipo casita bueno entonces si se cortó agarro desde acá que estábamos con esta casita así entonces este es el lado de la punta y este es el resto lo que hago es doblar esto para acá justo por ahí así doy vuelta y esto vuelvo a doblarlo de la misma forma que la otra así ahí está ven de este lado tengo esto ahora ubico esto de esta forma fíjense que acá arriba tengo esta parte del plegado y acá tengo esto sí y lo que hacemos es llevar esta punta para acá y esta otra punta para este lado sí ahí está ahí está y lo mismo hago del otro lado giro el modelo así y dobló esta punta ahí y dobló esta otra punta ahí ahí estamos bueno así tenemos que tener ahora el papel sí de los dos lados igual y ya casi prácticamente terminamos que hacemos ahora tenemos que abrir el moño este sería el moño pero cerrado entonces yo ubico el modelo así y lo que hago es abrir estas dos aletas fíjense que ahí se ve esta parte entonces si yo tiro así voy a hacer lío entonces yo lo que hago es pongo las manos así esto es cuestión de práctica a ver qué es lo que le resulta a cada uno dobla un poquito justo esta altura esto y voy con ayuda fíjense que pongo los dedos bien acá dentro no tiro desde acá porque puede que se rompa entonces desde acá voy abriendo con cuidado sí tirando para que no se rompa esto hay que hacerlo muy despacio y con cuidado sí y voy presionando para formar el moño y ahí ya queda terminado chicas ahí sí háganlo con cuidado el tema de abrirlo porque es papel sí entonces si tironeo mucho puede o que se tuerza o que se rompa o que se abolle si lo hacemos con cuidado abrirlo y lo vamos presionando muy despacito sí bueno inés muy bien ahí fue la primera que terminó que dijo que muy bien perfecto muy bien luciana queda re lindo sí si lo quieren hacer más chiquito a ver acá dice unas medidas más chiquitos se puede hacer de siete coma cinco por doce centímetros sí y queda un tamaño un poquito más chiquito esa sería la relación este lo hicimos con de diez centímetros por quince y para hacerlo un poquito más pequeño lo pueden usar de siete coma cinco por doce por doce coma cinco centímetros siete coma cinco por doce coma cinco si es la otra medida bueno y ahí terminamos el moño si queda re que te lindo voy a dar vuelta a la camarita así me ven ahí están estoy con el muñito terminado bueno espero que les haya gustado la verdad que es muy sencillo a mí me encantan todos los diseños de mis utama y de este libro en particular ahora cuando termino de charlar con ustedes me conecto por instagram vivo por instagram en origami al alma así que las que quieran hacerlo de vuelta se suman conmigo a instagram las que no pueden mirarlo igual el vídeo y si no no importa nos vemos en las redes sociales acuérdense que este vídeo queda acá en la fanpage para que lo puedan ver las veces que quieran yo después subo un videíto en instagram tv y lo comparto también por facebook que es solamente del plegado va un poquito más rápido pero no es del rápido rápido que no se entiende nada sino que va paso a paso sólo el vídeo de las manos para que lo puedan hacer sí y no estar viendo toda esta parte donde hablamos y demás sino que van directamente a el plegado y en youtube yo ya no estoy subiendo las clases en vivo completo como hacía antes sino que voy a ir subiendo estos mismos vídeos de la de del plegado nada más y todavía no pude subir los de la clase del trompo y la de la estrella y ahora viene esta pero en breve los voy a estar subiendo sí bueno qué están diciendo por ahí algo para el día del maestro bueno lo pensamos para el domingo que viene algo para el día del maestro chicas para el día del maestro lo que es muy lindo es la flor de loto que la hicimos que está buenísima y queda re lindo porque adentro de la flor de loto le pueden poner lo que quieran una velita electrónica le pueden poner un bonobón le pueden poner unos caramelos una golosina lo que quieran y queda re linda la flor de loto igualmente vamos a pensar algo para el día del maestro algo nuevo digamos pero la flor de loto está buenísima si la hacen acuérdense pongan en hasta desplegando juntos y lo comparten sí pero la flor de loto está buenísima es requete linda para el día del maestro y para cualquier otra ocasión también no bueno estoy leyendo lo que dice inés que se la regaló a la seño de su nena la flor de loto para el cumpleaños muy bien sí quedó real quedan re lindas y la verdad que la gente les gusta mucho bueno me voy a conectar por instagram ahora sí así que las que quieren se suman ahí al instagram de origami al alma bueno y acuérdense que estamos en el grupo plegando juntos con claris la que no está todavía se puede sumar y compartir su foto en el grupo yo después armó un álbum de fotos especial donde hacemos el domingo que viene el sorteo del libro el sorteo del libro hello origami a ver quién se lo lleva sí bueno la hice para el cumple dice silvina la flor de loto sí muy bien bueno le mando un beso a todas me conecto ahora por instagram y nos estamos viendo en la semana por las redes sociales y en el grupo que es con las primeros que con las primeras que interactúo es a través del grupo sí siempre en el grupo tiro primero las novedades y después en los otros lados y acuérdense que en el grupo también les dejé un formulario para que se conecten solamente poner el nombre y el mail así me quedan registrados las personas que participan de las clases en vivo y demás por cualquier cosa que pueda llegar a pasar con las redes que a veces se caen que no funcionan que qué sé yo está el mail para conectarnos yo les mando un mail general a todas y ahí seguimos conectadas ya muchas ya se registraron si ya se registraron van a ver que si lo quieren hacer de vuelta les salta un cartel que dice que ya están registradas así que bueno nada eso solo no molesto mucho por mail solamente para cosas importantes y puntuales bueno les mando un beso a todas y nos estamos viendo en la semana me voy para instagram chau chau